Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una jornada en donde el tiempo nos ha permitido un impase, digamos. Sí, bastante brigaditos estamos los dos, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que tuvimos un salto repentino en este poco otoño, ya adentrándonos y haciendo sentir los primeros rasgos del invierno, ¿no? Sí, ya se viene. Aparte estábamos con unos días bastante primaverales, muy cálidos, estaban hermosos los días, un solcito precioso y bueno, ya se vino el gris, lluvia, humedad y bueno, es así. Aparte también tiene su parte buena, lo suyo. También como para ver la tele justamente, ¿no? Por estar allí aprovechando. Exactamente, comiendo algo rico, acompañado de las personas que uno quiere, así que la verdad que para disfrutar, siempre hay algo para disfrutar. Siempre hay algo en esta jornada de domingo, bueno, buen provecho a aquellos que estén allí almorzando y pensando en la tarde, ¿por qué no? Tal vez se acompañaron con algunos fritos o alguna tortita. Uy, qué rico, sí. Unas tortas fritas ahí para el mate, la verdad que increíble. Y no, no, no tenemos tanto de comida para no tentar... Sí, yo todavía no almorce, así que estoy con el desayuno desde temprano y todo. Bueno, entonces menos todavía. ¿Qué te parece si vamos a los adelantos que tenemos para esta edición de Foucault? Me parece perfecto. Vamos a ver todas las notas que tenemos. Allá están los adelantos. Noticias Caracol 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.